El inicialista de los Azulejos de Toronto despachó su junrón número 32 de la temporada frente a los Orioles de Baltimore y se ubica a solo 3 carreras remolcadas para lograr la 100 empujada en la temporada, cifra que alcanzaría por segunda temporada consecutiva. Con dos aos en la pizarra y en la parte alta del tercer capítulo, el dominicano aprovechó un cinque de 89 millas por el medio del plato para sacar un violento batazo que recorrió unos 422 pies de distancia hasta caer en la grada del jardín izquierdo. La pelota salió a una velocidad de 107.8 millas por hora del bate de Guerrero Jr. quien se ratificó como el jugador que más duro le pega a la bola en toda MLB y los lanzadores de los Orioles de Baltimore bien lo saben. Sin más preámbulos, a continuación te mostraré el enorme honrón número 32 de Vladimir Guerrero Jr. en el 2022, pero antes quiero mandar un saludo para los siguientes suscriptores. Dionísio Zambol en Barahona, Eric Camello, Adolfo Bulgo García en Nagua y Leonel Caravaggio en Punta Cana. Déjame en los comentarios si te gustaría un saludo para el siguiente video. Bendiciones. Deep left field, back goes Barbara at the high wall, that ball is. Guerrero Jr. got just enough to take it over the new wall in left field. Now in the junior, he sends his 32nd of the each in left field and the Blue Jays extend their lead. And that is how you gotta assembleæranjaa in RS. He waist salt it and the Blue Jays extend their lead. Kaw particular about happening행 in RS. Gracias por ver el video.